Hace poco se abrió una sucursal de integración en el barrio 31 y me puso muy contento ya que el año pasado tuve la posibilidad de trabajar con ellos mediante una cooperativa y bueno fue más que nada enseñarles a mucha gente joven y mayor lo que era una tarjeta de débito, qué significaba tener una cuenta bancaria, algo tan simple como ingresar la tarjeta y saber que puede sacar plata todos los días y a cualquier hora. La verdad que se generó un muy buen vínculo, siempre que fuimos al barrio nos trataron excelente y hoy en día que la relación con algunos terminó les quedó a la cuenta y bueno me siguen buscando cada vez que vienen a la sucursal.